Llevo un camino largo Quiero ver más allá Siento que en verdad es extraño Verte allí sin tenerte Y no sé qué hacer, lo siento que he perdido Algo que olvidé No sé si tú puedas ayudarme Y siento en mi pecho que me falta algo Que traes en tu ser Que me hace bien Y a ti lo sé Y así serán más Nunca faltarán Las ruedas para andar Aquí y allá Nunca faltarán Las ganas de brillar Solo busco tu remedio Curas todas las heridas al pasar Hace falta que tus labios rosen juntos Para ver maravillas en color Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Y no sé qué hacer, lo siento que he perdido algo que olvidé No sé si tú puedas ayudarme Y siento en mi pecho que me falta algo que traes en tu ser Y me hace bien, y a ti lo sé Y así seré más Nunca faltarán las ruedas para andar Aquí y allá Nunca faltarán las ganas de brillar Solo busco tu remedio Curas todas las heridas al pasar Hace falta que tus labios rocen juntos Para ver maravillas en color